¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo mi rutina de mañana para clases de 2018 y 2019. Neblemos más y empecemos con el video. Mi mañana empieza a las 8.25 de la mañana cuando suena mi despertador. Y lo primero que hago es darme unos minutos para despertarme y luego voy a ver mis redes sociales y a las mañanas solo veo mi Instagram y mi Snapchat. Después de haber estado unos 5 minutos con mi celular, me levanto y voy a abrir mis cortinas para que entre luz a meditación. Y cuando me tengo que lavar el pelo, me ducho en las mañanas, así que me dirijo a mi escritorio donde tengo la ropa que me voy a poner ese día y después me voy al baño para ducharme. Cuando salgo de la ducha, lo primero que hago es ponerme algo de música en mi Spotify. Y después empiezo a peinarme. Luego me enjuago el rostro. Y me aplico este producto que es el único que me aplico en las mañanas y de hecho ya se lo he mostrado en varios videos. Luego me lavo los dientes. Y me aplico algo de maquillaje y con esto me refiero a un maquillaje muy liviano. A veces que me hago un eyeliner, aunque no lo hago todos los días. Pero lo que sí hago todos los días es ponerme máscara de pestañas. Y este sería el maquillaje de este día. Y después, si es que hace mucho frío afuera, lo que hago es secarme el pelo, aunque esto no lo hago muy seguido. Y después apago la luz y me voy a mi pieza. Allí me pongo un cinturón. Y después hago mi cama, aunque sinceramente casi no lo hago porque siempre estoy atrasada o justa de tiempo. Y como pueden ver, no tomo desayuno en las mañanas porque no tengo nada de hambre y me da asco comer. Es muy raro. Y como pueden ver, después voy a buscar mi chaqueta. Y este outfit es muy simple. Los zapatos son de Dr. Martens, unos jeans azules, un cinturón negro, una polera roja y una chaqueta de couro negra. Y sí, me cambié los zapatos por unas zapatillas blancas. Pero bueno, después voy a revisar que no se me haya quedado ningún cuaderno. Y después agarro mis libros porque generalmente son bastantes y no me caben todos en la mochila. Así que agarro mis libros y ya salgo de meditación para salir de la casa. Y obviamente no se me pueden olvidar mis llaves, pero esta vez se me cayeron. Pero bueno, esto ha sido todo por mi rutina de mañana. Espero que les haya encantado. Si es así, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse aquí abajito a mi canal para que puedan ver más videos como este. Los quiero un montón y nos vemos a la próxima. ¡Chao!